Esta libreta muestra las especificaciones técnicas y al revisarlas, lo que muestra es increíble, porque al ver las especificaciones para las hélices del Titanic, una de estas figuras como hélices central de tres palas y escrita muy claramente. Si lo estás pensando, no, no hay evidencia de que alguien haya tallado un número 4 y haya escrito en su lugar un 3, simplemente haya escrito un 3 y no hay otra fuente de documento que lo contradiga hasta el momento. Si esta libreta es verídica y siendo es el caso, el Titanic pudo tener una hélice central de tres palas. Hace unos años subí un vídeo en donde presentaba una investigación realizada en 2007 que afirmaba que el conocido transatlántico, el RMS Titanic, tenía una hélice central de tres palas. Desde entonces, el asunto había quedado ahí. Hasta ahora, cuando Mark Chirinside, autor de la investigación original, actualizó a principios del año 2021, la información de su trabajo, proveyendo más datos interesantes. Hoy, nuevamente traigo un vídeo hablando de este tema. Esta vez, presentando nueva evidencia de un hombre, que tuvo contacto con los buques, y cuyos registros que dejó, no hace más que, confirmar la veracidad de la afirmación de que este barco, poseía una hélice central de tres palas. Sin nada más que agregar, comencemos. Hasta no muchos años, todos los que conocemos de la vida de este buque, asumíamos que su sistema de propulsión, estaba conformado por dos hélices de tres palas, y una hélice central de cuatro palas. Sin embargo, cuando se publicó el cuaderno de ingeniería de Harland and Wolf, conocido también como el cuaderno de Andrews, la descripción que contenía, contaba otra historia. El registro mostraba con gran detalle las especificaciones técnicas y configuraciones de las hélices del Olympic y del Titanic, y las entradas de estos buques estaban actualizadas en el libro hasta el 31 de marzo de 1912, cuando la construcción del Titanic finalizó. El registro dictaba. El tamaño de las hélices laterales del Olympic, aumentaron en noviembre de 1911, después del incidente con el Hawk, pero las del Titanic aumentaron aún más un tiempo después. La hélice central aumentó su tamaño, a medida que se disminuía su cantidad de palas de cuatro a tres, pero manteniendo su circunferencia con el uso de palas más grandes. Esta información sonaría sorprendente, pero para aquella época no lo fue particularmente. Harland and Wolf le había informado al presidente de la White Star Line, Joseph Bruce Ismay, de que el Titanic sería un poco más rápido que su hermano Olympic. Pero si los dos barcos estaban construidos con el mismo tipo de maquinaria propulsora, y éste podía generar un máximo de 23 nudos, entonces, ¿para qué informarle de estos cambios a Ismay, si él conocía la capacidad máxima de sus máquinas? La razón de esto, fueron las modificaciones hechas a las hélices del Titanic. El Departamento de Finanzas, Comercio y Transporte, lo calificó así. La maquinaria propulsora está formada por la misma combinación de motores alternativos y turbinas que lleva el Olympic, y dadas las modificaciones introducidas en las hélices de este último buque después de haber estado en servicio, con el resultado de incrementar su velocidad, será interesante ver si el Titanic, en el que sin duda ya se han plasmado esas mejoras, mostrará aún mejores resultados. A lo que se refiere este artículo con las modificaciones hechas al Olympic, era el aumento del tamaño de éstas, en noviembre de 1911, pero sólo a las laterales. No obstante, el registro de Harland & Wolf muestra que las reformas realizadas en el Titanic, eran aún más extensas. Esto confirma que los constructores de aquel tiempo intentaban encontrar la mejor configuración para mejorar y maximizar el rendimiento de sus barcos, equilibrando la necesidad de que las hélices funcionen eficientemente, con la comodidad de los pasajeros durante el viaje, para que la vibración no sea una molestia. Esto también incluía todos los aspectos de la hélice, como su diseño, diámetro, circunferencia, cantidad de palas, y el tamaño de éstas. Un buen ejemplo de esto es lo ocurrido con los buques de Cunard, Lusitania y Mauretania. Durante sus primeros años de servicio, Cunard experimentó con distintos diseños de hélices en sus barcos para determinar cuál era la mejor. En julio de 1908, un funcionario informó a la compañía sobre el efecto producido en el Lusitania mediante el reemplazo de sus hélices de cuatro palas, por unas de tres palas, que ya se habían usado anteriormente en el buque. Refiriéndose al Mauretania, dijeron que, no sería recomendable adoptar hélices de cuatro palas del mismo diseño de las que tiene Lusitania, hasta que se haya hecho una prueba de hélices de tres palas de diseño especial. Es posible que este mensaje haya sido un aviso de los inspectores para evitar la instalación de hélices de cuatro palas en el Mauretania, del mismo tipo de las que se habían retirado de Lusitania, ya que éstas no estaban dando resultados positivos. Tras los cambios hechos al Titanic, a posterior, el Olympic también vio cambios significativos en sus hélices durante su remodelación de 1912, que incluyó la instalación de una hélice central de tres palas. Hasta el día de hoy, el cuaderno de ingeniería de Harland and Wolf sigue siendo la única fuente principal que describe con detalle las configuraciones de la hélice del Titanic como completada. Hasta ahora, no existe evidencia factible de que el Titanic alguna vez tuviera una hélice central de cuatro palas. El mismo registro de Harland and Wolf afirma que era una de tres. Con esto, no queda duda al respecto. Su nombre fue Stephen Piggott. Averiguar sobre la vida de este hombre fue difícil, ya que hay muy poca información al respecto en Internet. Por lo que lo poco y nada que pude rescatar, fue lo siguiente. Fue un ingeniero mecánico y marítimo, graduado de la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el año de 1903. En julio de ese mismo año, comenzaría a trabajar como asistente de Charles Curtis, quien se desempeñaba en la aplicación de turbinas para la propulsión de barcos. En marzo de 1908, casi cinco años después, viajó a Londres para trabajar en el diseño de la turbina Curtis para el almirantazgo británico. Durante ese viaje, hizo contactos con el astillero John Braumand Company, que recientemente había finalizado la construcción de Lusitania para la Cumard Line. Poco después, regresó al Reino Unido para trabajar en John Braumand Company, por un período de cuatro a seis meses. No obstante, el director general del astillero, Thomas Bell, le propuso trabajar de forma permanente como especialista en turbinas. Permaneció en el cargo hasta 1919, cuando fue ascendido a director de obras de motores, y tiempo después tomó el cargo de director general en 1938, cuando Thomas Bell se júbilo. Al año siguiente, el rey Jorge VI, lo nombró como caballero. Stephen Piggott se júbiló en 1949, y finalmente falleció en 1955, a la edad de 75 años. En Harland & Wolf, optaron por usar un sistema de propulsión mixta, de dos motores alternativos de triple expansión, y una turbina de baja presión, para asegurarse de que el Olympic, y sus hermanos mantuvieran una velocidad promedio de 21 u2, con una gran potencia de reserva. Ahora, cabe hacerse una pregunta. ¿En qué momento este hombre encaja en la historia del Titanic? Posiblemente todo se remita al año de 1909, o 1910. Cuando el Olympic y el Titanic estaban en construcción, Harland & Wolf, subcontrató a John Brown & Company, para la fabricación de sus turbinas, las cuales eran una pieza fundamental en su maquinaria propulsora. Hay que decir que solo las turbinas del Olympic y el Titanic fueron fabricados por John Brown, ya que la del Britannic fue construida por la propia Harland & Wolf. En 1911, Joseph Bell, quien entonces era el jefe de máquinas del Olympic, que a posterior sería el del Titanic, indicó que su propulsión había alcanzado 59 mil caballos de fuerza, funcionando con las hélices laterales, a 83 revoluciones por minuto. En cuanto a la hélice central, ésta contribuyó con casi un tercio de la potencia total. La turbina era una unidad grande y potente, comparable a las del Mauretania y el Lusitania. Como John Brown, se encargaría de la construcción de las turbinas de estos barcos, y debido a su cargo en ese astillero, Stephen Pigott, estaría involucrado en el diseño de algunos de los elementos del sistema de propulsión de estos buques, incluyendo sus hélices. Entre sus documentos, estaba un cuaderno con anotaciones y propuestas de diseños para hélices, para distintos buques construidos por la compañía, como el HMS Vigel, el HMS Bulldog, el HMS Foxhound, el HMS Infatigable, el HMS Bristol, el HMS Brisk, el SS San Petersburgo, el HMS Yarmut, y el SS Arjarchair. Si bien, el cuaderno en sí no tiene una fecha específica, sus registros indican que sus anotaciones se terminaron entre 1910 y 1911, con excepción del HMS Yarmut, la cual fue registrada en abril de 1912. Lo que estás viendo en pantalla, son dos páginas del cuaderno de Pigott, con especificaciones sobre las hélices del Olympic y el Titanic. Existe un detalle con este cuaderno. Y es que en la página izquierda, plantea el uso de una hélice central de tres palas, mientras que, en la derecha, una de cuatro palas. Esto es interesante, porque nos muestra que se estaba considerando diseños de hélices de tres y cuatro palas que, a posteriori, sería instalada como hélice central. Esta sería impulsada por la turbina de baja presión. Incluso se hizo un cálculo de la potencia que ésta alcanzaría, llegando a 17 mil caballos de fuerza con el barco navegando a 22 nudos, con su hélice central funcionando a 170 revoluciones por minuto. Todo esto estaba debatiéndose en las oficinas de Harland and Wolf, mientras los cascos de los barcos, aún permanecían en las gradas de construcción. Ahora, ¿cómo podemos saber las diferencias entre las hélices propuestas por Pigott, y las que colocó Harland and Wolf a sus barcos? Comparemos. Si hay algo que decir al respecto, es que las configuraciones entre las hélices propuestas de Pigott, con las instaladas en el Olympic y el Titanic, son casi idénticas. La única diferencia que hay, es el área de movimiento de éstas. En cuanto al resto, son similares. Pero, ¿qué significa que la hélice se reduzca en movimiento? Es aquí en donde tenemos que hablar de algo llamado, deslizamiento de hélice. El deslizamiento de la hélice, o propeller slip, en inglés, es la diferencia entre la velocidad teórica prevista, con la real alcanzada por el barco. Esto es debido a que como su ambiente de operación es el agua, la masa de ésta, causa que la hélice pierda parte de su rendimiento, por lo que, en consecuencia, afecta a la velocidad del buque, y las revoluciones que la hélice alcanza, es siempre menor a lo que indica su movimiento teórico. A esta diferencia de rotación teórica, con la práctica, se le denomina deslizamiento. Ahora, muchos pensarían que hay que eliminar el deslizamiento para darle una eficiencia total a la hélice. Pero si se hiciera eso, el barco no avanzaría, ya que no generaría ninguna fuerza de empuje. Por lo tanto, el deslizamiento es vital, para la navegación y avance del barco. No obstante, hay un método para aumentar su eficiencia. Y es reduciendo el porcentaje de deslizamiento. Mientras más bajo sea, más eficiente será. El rango ideal, ronda entre un 4%, a un 8%. Con esto, y al parecer, la hélice central de tres palas propuesta por Pigott, tendría un aparente deslizamiento de un 14%, mientras que la de cuatro palas, un 11.7%. En el caso de las 12 hélices instaladas al Olympic, y el Titanic, el área de movimiento era el mismo, de 4.45 metros. El rango en que una hélice se movería en una sola revolución, si ésta fuera 100% eficiente. Sin embargo, las hélices nunca son tan eficientes. Siempre hay deslizamiento. Ahora, una hélice con un deslizamiento de un 14%, significaría que está operando a un 86% de su eficiencia total, mientras que una de 11.7%, lo está a un 88.3%. Con el transcurso de los años, ya para 1936, los diseños de las hélices habían cambiado, y mejorado considerablemente, en comparación con las de la generación anterior. Un ejemplo de esto fue lo que pasó con el RMS Aquitania. El 8 de abril de 1936, salió de Southampton, en su viaje 260, en dirección a Nueva York. El promedio de revoluciones por minuto de sus hélices, fue de 178,6, lo que le permitió generar una velocidad de 23.1 nudos. Sin embargo, su deslizamiento fue de 14.3%. Un mes después, volvió a zarpar hacia Nueva York. Pero esta vez, el barco fue equipado con un nuevo diseño de hélices, que no existían para 1914, cuando el barco se completó. Este nuevo diseño demostró ser mucho más eficiente, ya que el porcentaje de deslizamiento, disminuyó a un 6%. Como consecuencia, el promedio de revoluciones por minuto se redujo casi un 7.6%, en contraposición con la velocidad media del buque, que incrementó casi un 2.6%, llegando a los 23.6 nudos. Poco después, en otro viaje, las revoluciones disminuyeron un 6.3%, y su velocidad volvió a aumentar, llegando a los 25.36 nudos. Esto fue posible, ya que el nuevo diseño de hélices, le permitió al buque mantener la velocidad, sin tener que consumir demasiado combustible, manteniendo su nivel, o reduciendo su consumo. En el caso del Titanic, se determinó que éste alcanzaría una velocidad máxima de 23.4 nudos, en conjunto con sus motores alternativos, funcionando a 80 revoluciones por minuto. Sin embargo, el deslizamiento sería de 15.4%. Ahora, y con toda esta información expuesta, de haber sido posible reducir su deslizamiento a un 6%, como lo ocurrido con el Aquitania en 1936, el Titanic, podría haber generado una velocidad, de casi 26 nudos. Esto sin dudas es sorprendente, porque con esta velocidad, se habría posicionado, y convertido, en el segundo barco más rápido del mundo, solo por detrás del Mauretania, que había alcanzado una velocidad de 26.6 nudos. Esto demuestra que, la reducción del deslizamiento, puede generar una diferencia absolutamente radical. Estas mejoras estarían disponibles en un futuro, pero mientras el Olympic y el Titanic, estaban en construcción, la reducción del deslizamiento era un objetivo primordial, a la hora de diseñar las hélices. Aunque los cálculos en el cuaderno de Pigott, indicaron que la hélice central de cuatro palas, era más eficiente que la de tres, ya que ésta tenía un nivel de deslizamiento más bajo, esto se basó en especificaciones de diseño de hélice, que posteriormente fueron corregidos. Al comparar la hélice de cuatro palas de Pigott, con la que tenía el Olympic en 1911, la distancia de avance de la hélice se redujo un 2.2%. Mientras que la de tres palas de Pigott, con la del Titanic, instalada en 1912, la distancia de avance de su hélice disminuyó un 5%. Lamentablemente, los cálculos que se hicieron sobre cuál sería el deslizamiento, con el nuevo ritmo de avance de su hélice, se desconocen. Si aún se creía que una hélice de cuatro palas tenía un nivel de deslizamiento más bajo, entonces esto explicaría el por qué el Olympic tenía una hélice central de cuatro palas cuando se finalizó, antes de que se colocara una de tres palas en el Titanic. El tipo de maquinaria mixta de propulsión que poseían el Olympic y el Titanic, ya había sido usado por Harland & Wolf en otros buques anteriores, pero nunca a una escala tan grande como en los buques de clase Olympic. Fueron construidos para distintos propietarios, con distintos tamaños, distintas capacidades, y tiempos de servicio. Sin embargo, compartieron un detalle en común. Todos estos buques tuvieron una turbina, equipada con una hélice central de tres palas. Tras finalizar su construcción, el Olympic se convirtió en el segundo barco equipado con un sistema de propulsión mixta, solo detrás del RMS Laurentiq, construido para la White Star Line. Los propios registros de Harland & Wolf, indican que el RMS Laurentiq, el SS Demóstenes, el RMS Titanic, el SS Arlanza, el SS Andes, el RMS Ceramic, el SS Katumba, y el SS Alcántara, tenían una configuración de hélices, en donde todos disponían de una de tres palas como hélice central. El Olympic fue una excepción, ya que era el único que tenía esta maquinaria mixta, equipada con una hélice central de cuatro palas, y se mantuvo así hasta 1914, cuando el SS Orduna se completó. Pero por entonces, el Olympic ya tenía una hélice central de tres palas, colocada en marzo de 1913. Ya que Harland & Wolf, posiblemente, no se quiso quedar con la frustración de no haber podido analizar el rendimiento de esta hélice, tras lo ocurrido con el Titanic, en abril de 1912. A pesar de esto, al final, todo indica que las ciertas expectativas que tenían sobre esta hélice de tres palas se desvaneció, porque cuando el otro buque hermano del Olympic, el Britannic, entró en servicio, como buque hospital en 1915, éste estaba equipado con una hélice central de cuatro palas. Esto sugiere que el experimento duró poco tiempo, siendo un fracaso. Al final, en 1919, durante su reacondicionamiento para volver a operar como buque de pasajeros después de la Primera Guerra Mundial, el Olympic volvió a usar su vieja hélice central de cuatro palas. No obstante, y a pesar de que su hélice de tres palas fuera retirada porque la vibración la hizo pedazos, el sistema de propulsión mixto usado en los distintos barcos que Harland & Wolf construyó, estaban estrechamente equilibrados entre buques que usaban una hélice central de cuatro palas, con las que tenían tres. Según Kavhert Coulson Punder, un hombre que trabajó por muchos años en Harland & Wolf. Ya no se hicieron nuevos diseños para hélices, después de 1914. El inicio de la Primera Guerra Mundial, supuso la suspensión de obras en los buques comerciales, dando prioridad al esfuerzo de guerra. Con el inicio de la década de los 20s, nuevas formas de propulsión de barcos llegaron. Al final, Harland & Wolf, construyó un total de 20 barcos con este sistema de propulsión mixta, siendo utilizado por última vez, en el RMS Laurentic, y equipado para quemar carbón. Cosa rara, ya que durante esa década, los barcos consumían combustible líquido, como el caso del Olympic, modificado con este propósito, unos ocho años antes. Ya para ir cerrando este video, solo hay que decir que para muchas personas, quienes se dedican a la historia de este transatlántico, fueran investigadores, historiadores, modelistas, o simplemente un aficionado, esta información, significó un cambio significativo en la historia general del Titanic que tenían. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿esto es relevante? Y la respuesta es sí, lo es. Ya que, como se mencionó en el video anterior, a veces, no todo lo que se tiene como una certeza, realmente lo es. El hecho de que en la cultura popular se muestre que el barco tenía una hélice central de cuatro palas, es porque simplemente se asumió que los dos buques eran iguales. Cosa que fue cambiando, a medida que se hicieron nuevas investigaciones y descubrimientos. Si hay algo que describe lo anterior mencionado, fue lo que la revista Chip Builder publicó en el verano de 1911, en una edición especial, en donde se describió la maquinaria, propulsora de los barcos. La descripción que dio era genérica, y generalmente se aplicaba a ambos buques, incluidas las calderas y motores. En un párrafo decía. Las hélices laterales del Olympic, son de tres palas y tienen un diámetro de 7.2 metros. La hélice central o de turbina, tiene cuatro palas y está construido en bronce manganeso. El diámetro en este caso es de 5.5 metros. Esta publicación estaba dirigida exclusivamente al Olympic, pero no lo dijo explícitamente. Lo que llevó a asumir que el Titanic, tendría la misma configuración de hélices. En conclusión, teniendo en cuenta lo mostrado en el anterior video, y toda la información y evidencia mostrada en este, no hace más que reafirmar que el Titanic, tenía una hélice central, de tres palas. Gracias. 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 Gracias.